DJ Jan en Radio Oasis Rock and Pop Me llaman por teléfono Yo pregunto quién es Es para una gira ¿A dónde se puede saber? ¡Vamos a una noche! ¡Vamos a una noche! ¡Hoy sábado! ¡Hoy sábado! ¡Vamos a una noche! ¡Vamos a una noche! ¡Vamos a una noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella quería pasarla bien, no le dijo nada y se tomaron el 10 Sacó boleto doble hasta Palermo, ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien, no le dijo nada y se bajaron del 10 Y era de noche y la abrazaba y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda y no le dijo nada La acariciaba despacito y no le dijo nada Y de repente llegó Tito, ¡qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada En del verano fueron juntos, fueron juntos a la playa A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada Ella quería pasarla bien, no le dijo nada, ella no se portaban bien Y la llevó a su cueva entre las rocas Tenía un colchón, vino y boca y no le dijo nada Y ella quería pasarla bien, no le dijo nada Nunca se portaban bien y era de noche y la abrazaba Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada A mi hijo no le dijo, nunca, nunca dijo, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo Déjalo hacer, déjalo sacudirse bien La etapa en esto Ya vas a ver, como tu cuerpo se abre No esperes más de mí Tene, tenequinesis, moverás tus pies Tene, tenequinesis, moverás tus pies Aumentan los cibeles, se quiebran las paredes Soltemos todo Con tanta fuerza, con tanta electricidad Tene, tenequinesis, moverás tus pies Tene, tenequinesis, moverás tus pies No esperes más de mí 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 Déjalo hacer, déjalo sacudirse bien No entrando en esto Ya vas a ver, como tu cuerpo se abre No esperes más de mí No esperes más de mí Tene, tenequinesis, moverás tus pies Tene, tenequinesis, moverás tus pies No esperes más de mí 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 Duele tanto Llega tarde Vuelve y llega tarde Tanto Sale para amarte Vuelve y llega tarde Sale para amarte Quería perderte en esta relación Te toca a mí perder Estoy tratando de hacerme contender ¿Cuál es mi decisión? A su vida es mi pobre corazón Con tu forma de ser Pero cuidado que aún te puedo sorprender Con mi revelación No nos bajaré la guardia más Al final, al final, al cielo la ventará No nos bajaré la guardia más No nos bajaré la guardia más Al final, al final, al cielo la ventará Oasis Rock and Pop Sessions Quiero vivir Entre notas musicales Y quiero que me cierren A ritmo de rock Mi colección Es de más de tres mil discos Y cada vez que tengo feria Me compro más No puedo dejar el vicio Soy adicto Al rock and roll Quiero tener Miles de tocadas Pa' mí la vida no vale nada Sin error No puedo dejar el vicio Soy adicto Soy adicto Al rock and roll Quiero tener Miles de guitarras Y cada rola que cante Cambiar Estoy llorando mi adicto Estoy llorando mi adicto No se llorando mi adicto No se nubla mi adicto No se nubla mi alrededor Ya se fue con un niño pico No se nubla mi adicto No se nubla mi adicto No se nubla mi adicto Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Chuce, mamón, devuélveme a mi chica, no te retorcerás, entre polvos pica. Tú estás escuchando Radio Asís, Rock and Pop Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará Al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren hay un sur No ves que lo estás Música Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Con esta gente, ócula y en sueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Oasis Rock and Pop Mix Sessions B.J. John I don't know where to start, oh, where to start, oh, love My heart's like a bug, I can't stop pushing this My head feels like I'm still moving up Seems like without tenderness there's something missing Tell your names, tell your names Tell your names, tell your names Whistling in the graveyard Calling up a girlfriend Just trying to make me understand Your story's in the telephone Like it was a heck of a question She's gonna get you up on the floor It all seems so out of your hand She's the only thing that I've made you feel like a man Bad, 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 bad ¡Suscríbete al canal! 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 Si con tus garras me quisieras pa' abrazar Si con tus dientes me quisieras tu besar Hola mi amor, yo soy el lomo Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo Hola mi amor, soy yo tu lomo Quiero bailar contigo un lindo rock and roll Hola mi amor, yo soy el lomo Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo Hola mi amor, soy yo tu lomo Quiero bailar contigo un lindo rock and roll Yo solo quiero una noche sin final En la que ambos nos podamos devorar Poasis, Poasis, Poasis es un rock and pop Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Carol quiere un viaje a Londres y su mami se lo va a pagar Carol quiere un auto nuevo y su papi se lo va a comprar Nadie puede dejar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Que se lo va a pagar! ¡Que se lo va a pagar! Carol tiene mil problemas y su mami no la va a escuchar Carol quiere hablar con ella, su psicólogo la escuchará Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Que se lo va a pagar! ¡Que se lo va a pagar! Y para qué, tener dinero y no poder tener amor Nunca sabrán, cuantos amigos son amigos de verdad Hay tanta gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Nadie puede negar que hay dinero en el mundo Pueden comprar lo que pueden soñar Deben amar, sin embargo prefieren gastar ¡Que se lo va a pagar! Hay tanta gente equivocada en el mundo Que con dinero no pueden tener amor Carol quiere un viaje a Londres 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 Yo te avisé y vos no me escuchaste No, 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 no Yo te avisé y vos no me dejaste convencerte De contigo no hablas, yo no soy de este clase O es que te tocaste conmigo no bailas Porque yo bailo en la calle Perado Menado Sé que soy un perado Menado Se que soy un perado Y si volves a casa no me pidas por favor El río está creciendo no me pidas no Y si volves a casa no me pidas por favor El río ya no es tuyo no me pidas no Y si volves a casa no me pidas por favor Si volviendo borracho no me pidas no Pelado, sé que soy un pelado bocón 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 Oasis, rock and pop Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te prefiero Irreflexible Casi invocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador Tú tienes que hablar conmigo Soy quien necesita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi canción dedicada Casi invocable Casi invocable Casi invocable Casi invocable Echo Casi invocable Casi invocable Casi invocable Casi invocable Casi invocable Casi invocable ¡Suscríbete al canal!